Cachetes Cachetes Cómo te va? Estaba cienito Me pasan las 5? Cuál era? Cómo se dice puerta en inglés? Dos Y el que la vende? Vende dos Y el que la compra? Compra dos Y el que la hace? Trabaja dos Y el que la vende muy caro? Estafa dos Cómo sabes inglés, eh?